¡Hola, Kasia! El día de hoy le voy a estar dando de probar a mi bestie, a mi BFF, Toboki. ¡Mmm! Pero eso no es todo, porque también vamos a probar Soju, Toboki y Soju. ¿Será que le gusta? ¡Vamos a ver! Para los que no tienen ni idea en lo absoluto de qué es el Toboki, déjenme contarles que esta es una comida muy común en las calles de Corea del Sur. La pueden encontrar en cualquier puesto o en los Puchangmachá, que son estas tienditas que están puestas en la calle. El Toboki es pasteles de arroz bañados con una salsa picante, que también pueden ser acompañados con pasteles de pescado y verduras como la zanahoria. Ok, lo que tengo aquí es... ¿Quieres los palillos o chapacos? Ok, pues tenemos, a ver... El Toboki es pasteles de arroz con salsa dulce y picante a la vez y Soju. Así que, vamos a ver qué te parece. Están demasiado dulces. Sí, son como chiclosos. La salsa es una delicia. Deliciosa. La pasta es chiclosita, pero es hecha de arroz, es un pastel de arroz. Es una de las comidas más populares en Corea y la venden en la calle, en los restaurantes, en cualquier lugar de comida coreana. Si ustedes van a un restaurante coreano y no venden Toboki, créanme que no les están vendiendo algo original. Porque yo he ido a restaurantes coreanos, obviamente que no han sido en Corea, y lo primero que busco en el menú es el Toboki. Si no lo tienen, no es un restaurante coreano-coreano. Se supone que el Toboki también tiene que tener pasteles de pescado, fish steak. Pero, como este Toboki lo compramos ahora en un supermercado coreano, se puede decir que es instantáneo, entonces no tiene todos los ingredientes porque hay que prepararlo uno en casa. Pero el sabor me parece que está muy similar al de varios restaurantes al pedido. La salsa es espectacular. Ahora, vamos a lo que te cruje. Para los que no conozcan el soju, esta es la bebida que ustedes no sabían que necesitaban. Es la bebida nacional de Corea, la que les encanta beber por las noches después del trabajo y los fines de semana, y está hecha a base de arroz, aunque también ahora se usan otros ingredientes como la capioca, el camote y el frío. Darno... Ok... Vamos a probar el soju. Primero, ¿Como te imaginas que sepas? Como ah... arroz... Es de arroz, pero... algún otro sabor que... Dulce? Ok. Yo iba a decir, de hecho me parece que este soju está muy suave. Muy suave. Oye, yo me sentí como... como un trago de alcohol etílico, pero suavecito, como con azúcar. Está fuerte, mamá. La primera vez que yo probé soju, no me... no... Yo siempre miraba los dramas y no me explicaba porque así en la cara de... Hasta que lo probé. Si tenía culiches, las maté. Las maté, por Dios. A mí me parece que está bien suave. He probado otro que es más amargo. A mí me parece que está... Para matar insectos y cualquier bacteria. Sí. Solo quiero decir que si usted tiene... ¿Cómo se llama? Eh... Culichos. Le aseguro que estos mañana se... Amanecen muertos. Mañana los hacen evictos. Los corre de la casa mañana. ¡Salen! Este sí lo sentí. ¡Oh, oh! ¡Ay, mamá! ¡Qué ojeras! ¡Qué falta de labor! ¿Sabes qué significa eso? ¿El qué? Que osos mayor. ¿De qué? Si yo le hago así... Es porque vos sos mayor. Tengo que guardarle respeto a mi omi. ¡Ah! O sea, sos vieja, pues... Pero había... En Corea, supuestamente, la persona menor... Se compra en la boca. Uno de los efectos de comer toboki. Nariz... Floja. Por favor... Alisten... La servilleta. Pues yo como chile, entonces... Para mí no pica, pero... Como es picante. Para todos los mexicanos, ella come picante. No chile. Sí. Bueno. Ni tanto ya, pero sí. ¡Ah! No, pero sí. Me gusta. Me gusta. Y picante. ¿Cuántas botellas de soya crees que podrías beberte? Ninguna. No te dije purga. O sea... Eso es para que... Para botar la garrapata. Si usted tiene piojos... Esta mierda se lo va a botar. ¡Bebé! Espérame, espérame. Hay que tapar respeto a la mayor, ¿no? Mira, una tirosa. Esa es la manita. La manita. Y bueno, nos terminamos el toboqui. En realidad tuvimos que llamar ayuda a los... A la progenie aquí de mi amiga. Tuvimos que llamarlos para que nos ayudaran porque... A mi pequeño accidente. Si era un poquito más de lo que lo esperaba. Si lo compraría. Nunca lo han probado. Es uno de los platos que yo le recomendaría a cualquiera que está empezando o que tiene curiosidad por la comida coreana, que nunca ha probado comida coreana o que me pregunta siempre... ¿Qué es eso? Ok, son pasteles de arroz. Pasteles de arroz con una salsa que es entre dulce y picante. Espectacular. Sí. Entonces, la pasta es un poco como gomita. Es larguita. Pequeño ejercicio. Pero... Si van a un restaurante, yo les recomiendo que la pidan con queso. Si el restaurante tiene la opción de servirles el toboqui con queso, pídanlo con queso porque le va a encantar. Si les gusta el picante, pídanlo porque les va a encantar. Ahora... Lo que sigue. La verdad, esta es una botellita pequeñita de soju porque las normales son un poco más grandes. Salud. Déjenme que en la boca llene comida. Déjenme contarles que en los dramas siempre aparecen con 15 botellas de soju. Es una mentira. Es una mentira. Cuando yo fui a Corea la primera vez que probé el soju por primera vez, nos bebimos tres entre una midget de 1.55 o entre una... O sea... Oigan el escalero de cortar de pollo, va. O sea... Entre una persona más chaparrita que yo, que medía 1.55, nos tomamos tres botellas y tres botellas bastaron para que yo la tuviera que arrastrar 15 cuadras. Cuando llegué al hotel donde me estaba quedando, me preguntó porque era... No era un hotel, era un hanok compartido. Sí, un hanok. Hanok compartido y como las paredes de esas casas tradicionales coreanas son tan, 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 tan delgaditas, son de papel. Todo se escuchaba. Sale el responsable del hanok y me pregunta, ¿qué pasó? No, porque yo estoy limpiando las vomitadas de las señoritas. Sí, los intestinos de la muchacha que están en el suelo. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, no, es que mi compañera nos bebimos tres botellas de soju y se emborrachó. Y él me dijo, un hombre, tres botellas. Yo solo me bebo una. Una, para ser un tipo alto, para ser hombre, que son más grandes. Nos bebimos tres. Créanme que tendría que ser alguien con el hígado de Superman para poderse beber diez botellas de soju. Ya casi lo terminamos y no siento nada. No siento las manos. No siento. Miren, mi chiquito. No siento las manos, no siento las piernas, no siento la lengua. Por los accidentes. Saluda. Ahorita me lo estoy tomando voluntariamente a la fuerza, ¿va? Con propósito de YouTube. Pero ella... No, yo lo siento sabroso. Es que este... No, no está sabroso. Jamás he dicho que me encanta el sabor del soju. No es algo que me guste, pero es como... Como la cerveza. En realidad, el sabor de la cerveza no me gusta. Pero uno va y se la toma. Es un gusto adquirido. Como bosta. Dulce. Así. Como es hacerse un trago de bosta puro dulce. También deberían de saber que hay varios sabores de soju. No, no es el soju solo soju. Así como cualquier bebida que... ¿Bebida? ¿Vedida? ¡Qué hermosa hueva, querido! ¡Qué hermosa hueva! ¡Qué hermosa hueva! ¡Ah, sí! ¡Qué hermosa hueva! Así como... Como el vodka que le venden de cherry, de... I don't know, de manzana. Cualquier tipo de sabor de vodka, el soju también les venden saborizado. Para... De repente, para que no sea tan amargo o para que no sea tan fuerte al paladar. El alcohol. Ajá. Es que el alcohol siempre se lo vas a sentir. Se lo vas a sentir. Lo que le va a dar un poquito de matiz. O sea... Que lo vas... Que lo vas... Les juro que al principio lo sentí menos fuerte. Era porque estaba... Estabas comiendo. Estaba comiendo, probablemente. Tenía el sabor del toboquín. Tenía el sabor del toboquín. El sabor de la... En la... En la... En la toboquín. Porque yo... Ok. Vamos a terminarnos la botella y les contamos cómo nos sentimos después de bebernos. Es una botella pequeña, así que... Puta, pero... Es suficiente, Marta, de parasita. Chin, chin. Ajá. 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 Ay, ay, ay. Siento que me caieron como cuatro pedras. ¿Cuántas de estas crees que necesitarías para... Uh, uh, uh? Mira, yo no bebo. Pero como les digo, pues tengo bastante espacio donde almacenar. Donde almacenar. Donde almacenar. Donde almacenar. Se lo recomendarías a alguien. Pues si se quiere expulgar. No se quiere expulgar. Fíjate que es que te lo recomendaría para que te eches uno. ¿Me entendés? Me parece que es un excelente digestivo. ¿Digestivo? Sí. Me sabe como un digestivo, pero... Pero extra fuerte. Pero sí, extra fuerte. O sea, para comer algo así pesadito y te eches esa verga, lo que sea de grasoso que comiste, eso te lo va a diluir, mano. Como un traguito, después de comer está, está nice. Ok. Resumen. Toboky. ¿Lo recomendarías, sí o no? Lo recomendaría. Lo recomendaría. ¿Lo pedirías en un restaurante? Lo pediría en un restaurante. ¿Lo volverías a comer? Lo volvería a comer. Lo pediría para llevar. Me gusta mucho la salsa. Yo compraría la salsa y lo mejoría. Me la siento. Mira que yo... Estamos divagando, al punto. ¿Cuál era el producto? Sí, ¿cuál? 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 Que si lo recomendaría, sí, si lo recomendaría. Si lo pediría, sí, sí lo pediría. Si usted va en su primera cita, no. Yo me lo pido. Si usted va en la primera cita, no lo pida porque eso se le pega en todos los dientes. Ok, yo lo que les digo es que si nunca han probado el Toboky, pruébenlo. Sí, les va a encantar. Sí, les va a encantar. Hay dudas. Si les gusta el picante, pruébenlo. Y si son amantes, obvio, de la comida asiática, pruébenlo. Ok, creo que esto fue todo. Entonces, no hay una... No hay otra conclusión. Nos gustó... Bueno, le gustó el Toboky. No le gustó... No, este no. El Soju. Pero el Soju no me gustó, el Toboky. Yo tengo que ser honesta. A mí me encanta el Toboky. No soy amante del Soju. Pero me lo bebo, de todos modos, si me lo ofrecen. Y de vez en cuando lo compro, solo porque sí. Porque pega... Es eficiente. Es rápido. Es económico. Es mortal. Es mortal. Es mortal. Es la purga si usted... O sea, que mata a dos hijos. Se embola y... Me desinfecto. Me desinfecto. Y se padecita y se pone grandísimo. Exacto. Exacto. Entonces... Pues no me queda nada más para... Se me leo a la entrada. Esto no me queda nada más para ti. ¡Feliz ya me muero! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y hasta el próximo año nuevo. Esto fue para Hola que Hacia. Bye bye. Pues ya vi a vos. Adiós. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, Maratón! Gracias.